Y tengo otra gran suerte, que es que, afortunadamente, esa pasión que tengo por el mundo de la magia, los mejores magos del mundo, pues me han hecho magia o en mi casa, o en su casa, en mi choco, o en un aeropuerto por ahí perdido. Y creo que de alguna forma, esa satisfacción hay que retornarla. Tiene que tener un retorno, y ese retorno es poder... Juan Taparí dice una frase que a mí me encanta, que cuando Dios te da una varita para poder hacer feliz a alguien, no tienes derecho a no utilizarla. Entonces, muchas veces, podemos utilizar esa pasión, esa afición, ese conocimiento, pues para que la gente pueda, a su vez, disfrutar de ello. Y casi siempre suele ser más satisfactorio que cuando una gran empresa te contrata y te paga mucho dinero por actuar. Yo lo aseguro, o al menos, eso dice mi experiencia. En magia podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar en el mundo del ocio, podemos trabajar en el mundo de la...